El principio de igualdad de género reconoce la diversidad de las personas. Por lo tanto, las mujeres, hombres, niñas, niños y personas con identidades sexogenéricas diversas son sujetos de los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. Pero a la vez se reconocen sus intereses y necesidades individuales. Si bien hay avances, tanto a nivel global y regional, en términos del marco institucional y de derechos para la igualdad de género, el mayor desafío de América Latina y el Caribe reside en lograr igualdad sustantiva, puesto que aún persisten brechas de género que limitan la autonomía de las mujeres. El 27% de las mujeres adultas con relación al 8% de los hombres no cuentan con ingresos monetarios propios. Por cada 100 hombres pobres, hay 113 mujeres pobres. Una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja u otra persona. 14 países de la región se ubican entre los países con las más altas tasas de feminicidios del mundo. La región tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, mientras que sólo el 28,5% de las carteras ministeriales están ocupadas por mujeres y la proporción de puestos directivos ocupados por mujeres a nivel regional es del 36%. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con el fin de contribuir con el desarrollo más inclusivo de todas las y los latinoamericanos, presenta la Estrategia CAF para la Igualdad de Género 2022-2026. El documento está sustentado en el principio de igualdad de género y los compromisos por la igualdad contemplados en múltiples acuerdos y convenciones internacionales y regionales. La Estrategia CAF para la Igualdad de Género tiene como objetivo contribuir a la igualdad de oportunidades y al empoderamiento de las mujeres y las niñas desde una perspectiva interseccional, a través del apoyo a las políticas públicas de igualdad y la transversalización de género en los diferentes servicios. Para alcanzar su propósito, la actuación institucional se basará en tres ejes estratégicos. Autonomía económica. Autonomía física. Autonomía en la Toma de Decisiones. Todo esto a fin de sumar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS-5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. A través de esta estrategia, CAF reconoce que la igualdad de género constituye un derecho humano a resguardar y promover dentro de sus prácticas externas e internas. Se compromete a apoyar a los países en la definición e implementación de las políticas públicas de igualdad conforme a las funciones que le señala su convenio constitutivo y se alinea con el principio de no dejar a nadie atrás, el cual hace parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina.